A la 1.40 fue solicitada la presencia policial en una vivienda de calle Belgrano 1600, donde un hombre de 38 años manifestó haber dejado de estacionar en el frente de su vivienda una camioneta Toyota Hilux, perteneciente a la empresa en la que trabaja. Y al salir momentos antes, contactó que le habían roto un vidrio del rodado y le habían sustraído del interior un bolso en el que contenía cheques, cuatro cajas con repuestos de máquinas agrícolas que se encontraron en la parte trasera. Se iniciaron averiguaciones.